Hola amigos, sean bienvenidos una vez más acá al canal de Guanaco G, señoras y señores. Ya en tierra salvadoreña, señoras y señores, atrás de mí el bello y majestuoso volcán de San Salvador, señoras y señores. Acá también podemos apreciar lo que es la lava que despidió lo que es el volcán cuando hizo su escupidita, su erupción. Y la Reven no había pasado por este lugar, así que por eso es que pasamos, nos detuvimos acá en este momento para apreciar lo que es la lava volcánica. Porque aquí hay hasta un mirador para que la gente pueda venir y apreciar y tocar también lo que es la lava volcánica, cómo quedó. Así que chéquelo. ¿Esto fue hace cuánto tiempo? Uy, ya bastante, por aquí hay una latinita para que la leamos. O ya es el agua. Ya se la huevearon. No, pues había una volada que explicaba, ¿verdad? Sí, vamos a comer mango, señor. Todo el modo. Pero, ¿hasta más de la gripe, no? No importa, algo súper congestionado. También allá, señores, ese rebe es la pista de carrera que hay acá. ¿Cómo se llama ahí? El hipódromo, el hipódromo, el jabalí. Nunca. Podéis ir a agarrar un pedacito ahí, ¿verdad? Venite. Podéis ir a agarrar un pedacito para ver que vea la rebe cómo es. Venite, Reni. Aquí tampoco. Rebe, rebe, rebe. ¿Qué pasa? Una guicha. ¿Una qué? Una guicha. ¿Qué guicha? Esa es mi margen. Vaya, rebe. Todo eso ya es lava volcánica, toda la que puedes ver ahí. Esto es tierra quemada, o sea, era el fuego. Esto, todo esto. O sea, es que todo el monto está abajo. Mira, allá en la que es parte ya está creciendo. Mira cómo se hace, como que sí es piedra caliza, ¿va? Sí. Sí se puede meter uno, todo esto. Miren hasta dónde llegó todo lo que abarca. ¿Sí? Todos los negritos. Sí. No. Solo para un lado. Allá arriba ya no hay, si ya puedes ver, allá arriba ya no hay. Todo lo que escupió cayó hasta aquí. Aquí los pelados. En aquellas partes de allá, mira, rebe, ya va creciendo de nuevo lo verde. Allá, ves. Por cierto, a ese volcán hay gente que le llama que es un gigante dormido. Está como acostadito. ¿Te gusta el rebe? ¿Te gusta el rebe? Es lo que es lo que es. ¿Tú viste ahí para la foto? Que se suba Que se suba Arrega, levanta las manos para la foto Dale Un norte de aquellos Dale, bájate Y ahora tiraste hasta abajo Todo eso Y aquí ya empieza a crecer lo que es el zacate Mira, hay parte que se mira roja, mira Si se puede Tocala Mira si es porosa Ese pedacito No, está bien como que fuera Duro, duro O sea, algo quemado Como Algo quemado Está quemado No, pero les iba a decir el nombre de algo Bueno Y ahí pasan los buses que van para Que es Altepeque Verdad que andamos cerca donde vive Alex Alex ya ha venido por acá también con el drone A esta parte de acá Saluditos Alex Arribando a tierras salvadoreñas mi hermano Con una gran gripe Horrible Horrible Señores Pero Ahí vamos Cansaditos De verdad No llegamos a tiempo de la King Quality Porque anduvimos comprando Algo para Un recuerdito Verdad Un recuerdito para regalar Y Nos agarró la tarde Ya no llegamos a tiempo de la King Quality Entonces por no estar esperando tanto tiempo Nos Venimos en el bus de Jutiapa Pasamos Por lo menos solo a comprar quesadillas Asunción Mita Verdad Fuimos A la laguna De lo que es Jutiapa también Que me imagino ya la han de haber visto Espero que Que no la haya visto Que la vaya a ver Verdad También está bastante bonita La que es la laguna nueva Que se hizo Ahí en Jutiapa Y así señoras y señores Yo me despido de este video Nos vemos Desde El Salvador Miren Yo siempre La mañita De que termino los videos Y sigo grabando Pero Miren señores Esto Es un dólar de mango Preparadito Que los venden Acá las madrecitas Salen a vender Para rebuscarse Y ahí el amigo compró Para la gripe Está buenísimo Excelente Así que Destapamelo Así que Así Dame de un pedacito Eso Lo vamos a probar Señora Lo vamos a probar Porque Que tomo Andamos mocosos Pero Nos divertimos Al máximo Rebe La verdad Que si nos divertimos Rebe La pasamos Súper bien La Rebe El cambio De horario Ya le está afectando También Le está afectando Verdad El clima También Bueno A mi Me afectó Bastante La Rebe Viene ya Hablando Pues Paisa Verdad Hablando Puro chapín Pero De igual manera Este Ya se va a adaptar De nuevo Hablar El caliche salvadoreño Poco a poco Se va Con todos Los poderes Así que Vamos a ver Que está picante Pero Está bien focada La bolsa Ay Me cayó Suor En la Llorando Hasta ¿Qué? ¿Vay? Pero yo no le miro La cara Esto se cita Hoy sí Ay Para las dos Señores Sana Sano Gracias por Los gusanos Yo no me puedo Comer eso Solo Un limpiado Así Mango indio Mango indio Para todos Para todos